¿Qué haces aquí? ¿Por qué apareces cuando yo no te necesito más? Y he entendido bien qué nos pasó después de ti Quizás no hay nada más que quiera tener conmigo otra vez Pero esta historia tiene un final Maldita sea, siempre hay un final Ya te dejé atrás, no hay nada más que dar Equivocado, voy a escucharte hablar, historias que contar No tiene caso, si me arrepentiré Soy ya no lo sabrás, no Ya te dejé atrás, no hay nada más que dar Equivocado ¿Qué hago aquí? Soy libre y siento un vacío que me destroza el interior Aparentar que soy feliz Pero es así Me cuesta tanto hacer que fue solo un juego para ti Mientras yo apuesto todo a ganador Y la única que ya tardó No fui yo Ya te dejé atrás, no hay nada más que dar Equivocado Equivocado No hay nada más que dar Sí, fue solo un tonto Sí, fue solo un tonto juego para ti Ya te dejé atrás, no hay nada más que dar Sí, fue solo un tonto juego para ti Ya te dejé atrás, no hay nada más que dar Equivocado 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 No tiene caso Ajá, 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 ajá o no Amén